Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El municipio de Tarimbaro, Michoacán, ya cuenta con nuevas instalaciones de fuerza ciudadana para beneficio de sus habitantes. Significa que proveer seguridad a los ciudadanos de estas comunidades donde está entrando mucha gente, pero no deja de permanecer la que ya estaba, es uno de los elementos fundamentales para que funcione la comunidad. El secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, acompañado por el presidente municipal de Tarimbaro, Benjamín Páramo García, destacó que los policías ganarán mejor para que también realicen un mejor trabajo. Los policías van a ganar y se vamos a homologar al básico que tiene Morelia, que es 8.600 pesos ya netos en su bolsa. En tanto que el personal que elaborará en estas nuevas instalaciones agradeció la puesta en marcha de las oficinas. Hoy, a 100 días de haber iniciado el proceso de incorporación al mando unificado, hemos dado pasos sólidos desde lo más básico, como el contar con instalaciones dignas. El director de Seguridad Pública de Tarimbaro, David Hernández Pérez, informó que se han puesto a disposición de diversas autoridades federales y estatales a 74 personas detenidas en flagrancia de delito y se han recuperado 14 vehículos por contar con reporte de robo vigente. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.